Con Mariano nos conocemos estudiando gastronomía precisamente compartíamos los mismos criterios entre los dos o sea nos gustaba más o menos la misma forma de trabajar entonces bueno ahí empezamos a congeniar y pasó el tiempo y empezamos a tener esta necesidad de plasmar un poco lo que es la pasión por la cocina la idea es acompañar al cliente asesorándolo adaptándonos a la necesidad que tiene no es lo mismo un casamiento como un cumpleaños, un bautismo entonces un poco es eso tratar de consensuarlo un poco en conjunto con el cliente El menú de Club Chef tiene un diferencial importantísimo trabajamos con tres tipos de cocinas es una fusión de una cocina mediterránea donde nosotros tenemos por ejemplo preparaciones bien caseras que son como por ejemplo el pesto, como los pinchos caprese utilizamos mucho lo que es tomate fresco también tenemos las tortillas españolas con chorizo colorado que las adornamos con una lonjita de morrón asado entonces todas esas comidas son comidas que nosotros ya tenemos incluidas en el paladar y que nos gusta esto del formato chiquito porque es mucho más práctico después también nos vamos a la cocina americana que hoy está tan entre nosotros trabajamos con los mini tacos que son de ternera desmechada y guacamole y las hamburguesas con queso cheddar con cebolla caramelizada y los sándwiches de bondiola braseada con tres salsas que las hacemos nosotros lo que tiene también el formato finger food es que nos podemos acoplar a la practicidad que se requiere en un cumpleaños o podemos acompañar también la elegancia y lo gourmet que se busca en un casamiento el objetivo principal nuestro es que el cliente sea el gran anfitrión la idea un poco es apoyar toda esta nueva modalidad descontracturada de los eventos en donde podés participar de la reunión a medida que vas disfrutando distintos platos siempre se le da un gusto distinto uno ha trabajado tal vez en relación de dependencia y demás cosas y te das cuenta que siempre hay un plus más en esto ¿no es cierto? uno le pone además de conocimiento le pone garra, corazón lo que más me gusta de emprender es que el tiempo, el esfuerzo, la pasión y las ganas las estoy haciendo para mí, para mi familia, para mis amistades hay un montón de gente que me pregunta también qué significa emprender y es como que me sale un poquito de esas cosas de contagiar esta energía del emprendedor que se resume en eso, en la pasión por lo que uno hace nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook estamos como clubchef.catering nos pueden encontrar también en www.clubchef.com.ar los invitamos a que nos escriban, a que nos pidan un asesoramiento que nos pidan nuestros menúes, que charlemos y que se pongan en contacto con nosotros